Baúl, que lo recuerda Terril en la tierra del poder Baúl, que lo recuerda Terril en la tierra del poder Termine catado, сыngió amor Paúl, que lo recuerda Baúl, que lo recuerda Nos trae juguetes básicas compones Nos trae juguetes básicas compones Nos trae alegría a los corazones Nos trae alegría a los corazones Baúl de los recuerdos Que viva la fiesta del Padre Noé Que viva la fiesta del Padre Noé